¿Machu Picchu era una ciudad perdida? En un momento de la historia, Machu Picchu se llegó a considerar una ciudad perdida. ¿Es cierto? Según expertos, Machu Picchu era un lugar sagrado, pero no una ciudad perdida ni un refugio secreto como se ha presumido. Cuando los españoles llegaron a Cusco, se dice que los ancestros ya no estaban. Los incas agarraron todas las cosas de valor que tenían en Machu Picchu y se fueron a un lugar desconocido, a Paititi, la ciudad dorada. De esta manera, lo quemaron todo y se fueron. Los mismos españoles pensaron, cuando llegaron a Machu Picchu, que esta se trataba de la ciudad dorada de la que tanto habían leído en sus crónicas. Sin embargo, lo de la ciudad perdida es un mito. A finales del siglo XIX y principios del XX, era apremiante creerlo, ya que incluso se presumía que había un tesoro escondido. Lo cierto es que Machu Picchu fue construida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en el punto en el que se encuentran los Andes peruanos y la cuenca amazónica. Y puede que se eligiera esa localización por su importancia geográfica. Además, el hecho de que los incas construyeran en zonas altas les permitía defenderse mucho mejor. Hasta el momento, año con año, expertos de todo el mundo llegan a evaluar las condiciones actuales y de qué manera esta ciudad, que encierra grandes misterios sin descubrir, puede preservarse para las futuras generaciones. Ahora ya lo sabes, Machu Picchu no era la famosa ciudad dorada, no era una ciudad perdida y no encerraba ningún tesoro.